Feliz cumpleaños, qué alegría es celebrar la vida. Que sigas adelante con mucha fe. No te des por vencido si el camino parece largo. Paso a paso verás cómo se abren puertas de bendición. Dios siempre estará a tu lado. Él te da la fuerza que necesitas. Felicidades, disfruta y espera lo mejor. Tienes un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son los mejores. Que tu mente se enfoque en lo justo, lo puro y lo verdadero. En todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud. Feliz cumpleaños, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza.